Vamos a ir al teatro, algo así. Estamos ingresando, este es el Colegio Guadalupe. Primero Colegio Nacional Beremérito de la República Nuestra Señora de Guadalupe. Bienvenidos al Pacho Santiago Antunes. Ahí está. Ahorita estamos yendo para el segundo piso. Así que vamos a subir. Yippee. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.